Bienvenidos a Colegio Árabe de México, yo soy Karin. Benito Juárez, la restauración de la república. Después de tres años de guerra de reforma, el presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra por crisis económica. El señor Manuel Doblado llega a acuerdos con España e Inglaterra, así que se retiran del puerto mexicano. Pero Francia no. El emperador francés, Napoleón III, tenía otros planes, los de invadir México y posteriormente Estados Unidos. El ejército francés, acompañado de contingentes argelinos y egipcios, llegan a México, ingresando por el puerto de Veracruz. El general Ignacio Zaragoza se prepara para detener a los franceses, quienes pasarían por Puebla para llegar a la ciudad de México. Fue así como se libraron las batallas de Cumbres, el 28 de abril de 1862, donde el ejército mexicano es derrotado. La batalla de Atlixco, el 4 de mayo, donde 2.000 soldados conservadores, los cobardes enemigos de la República Liberal de Juárez, se dirigen en apoyo a los franceses. Pero México logra vencer. El ejército liberal mexicano de Benito Juárez. El 5 de mayo de 1862, entran a Puebla los franceses muy confiados por sus éxitos anteriores. Librándose la majestuosa batalla de Puebla, en la que resulta victorioso el ejército mexicano, acompañado de los indígenas Zacapuáxtlas. Con la valiente defensa en los puertes de Loreto y Guadalupe. Ante la derrota, los franceses regresan para reorganizarse. El general Ignacio Zaragoza muere el 8 de septiembre por pulmonía, no sin antes enaltecer el nombre de México. El 16 de marzo de 1863, 30.000 franceses y 8.000 conservadores se dirigen nuevamente a Puebla, y esta vez sin la defensa de Zaragoza. La logran sitiar, defendida por 24.000 mexicanos. El general Jesús Ortega la defiende por 62 días, pero ante los inmensos ataques, la opción más responsable es rendirse el día 17 de mayo. A pesar del avance de las tropas francesas, el gobierno de Juárez seguía vigente con el apoyo de las guerrillas, los liberales y los republicanos. Mientras que en Europa, el archiduque Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México por parte de Napoleón III. Sin embargo, el nuevo emperador de México resultó ser un ilustrado con pensamientos liberales, quien durante su breve y poco apoyado gobierno, impulsó la educación, mejorando el sistema educativo, la creación de hospitales y derechos contra la explotación de los indígenas, algo que le hizo ganar el respeto del pueblo más humilde. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Abraham Lincoln, envía apoyo a los republicanos, destruyendo a los franceses a su paso desde el norte, por lo que Napoleón ordena la retirada de sus tropas en 1866, dejando solo a Maximiliano. A partir de ese momento, el ejército francés restante y conservador es aniquilado. El 14 de junio, el presidente constitucional de la República Mexicana, Benito Juárez, ordena el fusilamiento del emperador coronado bajo mentiras de los conservadores traidores a México. Como el amanecer, Maximiliano pronuncia sus últimas palabras. Perdono a todos aquellos y pido a todos aquellos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! El 15 de julio de 1867, el presidente legítimo de la República Mexicana entra triunfal a la Ciudad de México, restaurando la soberanía nacional. Te invito a conocer el colegio de idiomas online más grande del mundo.